Miren, una interpretación de la regla de los tercios es la ley del horizonte. Y básicamente lo que consiste es de que si nosotros queremos darle prioridad al cielo, hay que ubicar a nuestro horizonte en el tercio inferior. Y si le queremos dar prioridad a la tierra, hay que colocar el segundo tercio en la parte superior. Para que de esa manera nosotros ubiquemos a nuestro espectador. Acuérdense que el horizonte siempre va a estar al nivel de nuestros ojos, al nivel de la vista. Entonces si nosotros queremos hacer énfasis en ese horizonte, lo conveniente, lo que se sugiere es de que pongamos ese horizonte en el tercio inferior, si le queremos dar prioridad al cielo, y en el tercio superior si le queremos prioridad a la tierra. Ahora, no tiene que estar exactamente alineado en los tercios. Pero si es conveniente, ¿por qué? Porque lo hace más estético, más agradable para la vista. ¿Vale? Vamos a Photoshop para ver un ejemplo. Bueno, estamos aquí viendo una pieza de Caspar David Friedrich, un pintor romántico, muy, muy bueno, muy destacado. Y aquí el horizonte nos estamos dando cuenta que lo está ubicando en el tercio inferior. ¿Por qué? Porque en esta pieza en particular le quiere dar más énfasis a la parte de lo que es el cielo. Para que también este personaje dé entender la majestuosidad del cielo. Si, si él hubiera puesto el horizonte en el tercio superior, aquí arriba, pues al personaje lo tendría que haber hecho muy, muy grande, o lo metería demasiado, o lo perdería demasiado dentro de la tierra. Entonces, en este caso le está dando prioridad a lo que es el cielo, para incrementar ese sentido de majestuosidad de la pieza. Aquí estamos viendo también, todavía no llegamos a la simetría dinámica, pero aquí vemos las diagonales, cómo las comienza a trabajar. Esto lo vamos a ver en el siguiente módulo. Pero como punto de referencia, entonces sería eso. Si nosotros queremos ubicar a nuestro horizonte en la parte inferior, es que quiere decir que le vamos a dar prioridad al cielo. En este caso, por ejemplo, es una pieza de Vasily Polenov, y aquí es al revés, aquí le está dando prioridad a la tierra. Entonces, él está colocando su línea de horizonte, su punto de referencia, que es la línea de horizonte, en el segundo tercio, horizontal, y aquí lo vemos. Entonces, eso quiere decir que le está dando más prioridad a la tierra. Aquí, si vemos, toda esta parte de aquí, está ubicada en el primer tercio vertical, y se engloba en el primer tercio horizontal. Ahora, como nota, como tip, esta ley del horizonte se utiliza mucho para los paisajes, pero también se utiliza mucho cuando queremos poner un énfasis o un punto de referencia en nuestro horizonte. Si hacemos composiciones un poco más elaboradas, por ejemplo, aquí este es un ejemplo que les estoy dando, que es más bien enfocado a la perspectiva, pero para que ustedes vean que todas las líneas, aquí tenemos la referencia del horizonte, aquí está el horizonte, y todas las líneas que van arriba del horizonte hacia un punto de fuga, convergen hacia abajo, todas estas líneas que son los rayos visuales, para que tenga una relación visual concordante como nosotros vemos la realidad. Y por el contrario, cuando las líneas inferiores al punto de horizonte convergen en el punto de fuga, tienen que ubicarse hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? para que den ese sentido de profundidad a nuestra composición. Miren, aquí vamos a ver la última escena de Da Vinci, que es muy clásica, y podemos observar aquí muy claramente, aquí tenemos la línea del horizonte, ¿sí? que más o menos está casi exactamente en los ojos de Cristo, ¿ok? El punto de fuga está aquí, centrado en la cabeza de Cristo, y si vemos todas las líneas a partir de aquí, convergen hacia arriba, hacia ese punto de fuga, o sea, del punto de fuga hacia arriba, pero si lo estamos viendo a nivel de horizonte, todas las líneas que nosotros vamos a ubicar al plano horizontal, tienen que ir hacia abajo, ¿sí? Y al por el contrario, todo lo que está abajo del horizonte, tiene que estar hacia arriba, ¿sí? como lo vemos aquí. Todas esas líneas tienen que ir hacia arriba, para que converjan en ese centro de interés, o punto de fuga. Y aquí lo podemos ver muy claramente, entonces tenemos aquí la línea del horizonte, y todas las líneas se están convergiendo, hacia el punto de fuga, con una tendencia hacia abajo, y todas las líneas que están por abajo del horizonte, la tendencia tiene que ser hacia arriba, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos a ir ahora a la conclusión, para qué nos sirve la regla de los tercios, y vamos a ver unos ejemplos, ¿sale? Allá nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!